hola por fin ya tenemos terminado ya el belén de juan os voy a enseñar cómo ha quedado ya definitivamente el belén aunque os iré metiendo enlaces en este mismo vídeo para que vayáis viendo todos los enlaces que hemos hecho para ver las distintas técnicas que hemos trabajado esto del humo acabamos de verlo y Gracias por ver el video Aquí estamos viendo el halcón Que ya os enseñé como se hacía La lavandera con la ropa La ropa tendida Los leñadores El alfarero Dentro de la cueva Con su vivienda La lavandera con la ropa 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 ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis el Belén de Juan 2015. Espero que hayáis sacado alguna idea, que os haya gustado. La misión era esa. Esto es un Belén particular. No me presento a ningún concurso. Simplemente lo tenéis que evaluar vosotros. Sacar la forma de trabajar que se os adapte a vuestras necesidades. Y yo simplemente quería haber colaborado en enseñaros mi trabajo. Pero... El fundamento es que saquéis alguna idea para que la podáis aplicar vosotros a vuestra forma de trabajar. Un saludo a todos. Y como estamos en fechas señaladas, pues simplemente quiero desearos una feliz Navidad. Y hasta el próximo año. A ver si no decidimos hacer algún Belén más. Muchas gracias por haberme seguido en todos estos enlaces que os he ido metiendo. Adiós. 4 4 5 2 5 16 Gracias.